Un lugar mucho más lindo, fíjate que estamos en un bar, al pie del Malva, Avenida Figueroa Alcorta, una de las zonas más lindas de la ciudad de Buenos Aires, sin duda. Al costadito del Malva. Y hoy feriado, fíjate, movimiento, exactamente, al costadito del Malva. Casi nulo, ¿no? El movimiento acá, porque estamos en feriado. Y a esta hora uno dice, desayuno, se está levantando, desayuno o almuerzo. Hagamos las dos cosas juntas. Entonces viene por un branch. Entonces, fíjate lo que nos han preparado aquí, solamente es una muestra. ¡Eh, divino, divino, divino! Y lo que vamos a descubrir a medida que vayamos charlando, es que uno dice, al pie del Malva, Avenida Figueroa Alcorta, acá me siento y tengo que dejar el auto. Pues no, ¿o no, Amalia? No es así, así es, es todo un mito. ¿Es todo un mito? Es todo un mito. O sea, acá se come rico, se come a través de la vista, se saborea rico, y cuando uno tiene que pagar, no están. No tiene que dejar nada. Los precios están acorde al producto que servimos, que es orgánico, que siempre es hecho acá, fresco. Nosotros trabajamos nuestro propio café, así que todos nuestros productos los van a disfrutar desde el primer sorbo del café hasta el último bocado de lo que elija. Ahí dudan de tu palabra. ¿Cómo van a dar? Dudan de tu palabra. A ver, vamos a ir, a ver, a ver si es así o no. Claro. Convenzanos, dice Male. Arrancamos con unos panqueques. El café nuestro es uno de los mejores cafés de Buenos Aires, así que Male, te va a encantar cuando vengas a probar nuestro café, que lo tostamos nosotros, traemos nuestros granos. Así que desde el momento cero, nuestro producto es orgánico, natural y de la mejor calidad. Después te voy a convencer con esos panqueques americanos, que están buenísimos, dulces, si querés algo dulce, una propuesta con frutas. Son panqueques. Para arrancar bien la mañana. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Los panqueques estamos en 2.200 pesos, sí, y aparte son llenadores. Está bien. Después tenemos por ahí unos huevos benedictinos para el team de lo salado. Sí, voy con esos huevos. Con una salsa recién hecha, con unos... Los pancitos también los hacemos nosotros, los English muffins son hechos por nosotros, con nuestra panadería. Y después, si querés ya deleitarte con algo más dulce, eso, 2.300 pesos. Bien. Muy bien. 2.300 pesos esos huevos benedictinos con un rico café. Puedes tomar algo frío también, pero bueno, hoy como hacía un poco de frío, los chicos eligieron café. Pues tenemos tartufo, que es una de nuestras tortas más vendidas. Es una torta que no tiene harina. Rica. Tiene azúcar en su merengue. ¿Qué pin que tiene? Esa es increíble. Y esa te está costando unos 2.700 pesos. Ah, la porción. Pero es para compartir. Es para compartir. Así como la ves, es una torta para compartir. Es para compartir. Sí, es para compartir. ¿Eso es un brunch? ¿Todo eso que está arriba de la mesa? ¿Es para compartir entre dos? Hay más, hay más, hay más. Yo no, pero por eso digo... Sí, en realidad nosotros tenemos brunch armados. Ah, bien. Tenemos brunch armados, acá le armamos algo con salado, con dulce, pero sí, por ejemplo, lo que es el panqueque, el huevo benedictino, lo podés elegir, lo que son nuestros, todo lo que es panadería, la croissant, el pan de chocolate, también eso lo podés elegir dentro del brunch. Y obviamente tiene dos cafecitos y dos bebidas frías que hasta pueden ser alcohólicas. Es para el que quiere desayunar con algo... Perdón, el costo del café. Tenemos un flat white, que es el primer café que te muestro, que ese sale en mil pesos. Y después tenemos un latte que es más clásico. O sea, tres mil doscientos pesos, un café con el acompañamiento, más una propina. Exactamente, así.